besos a la mano ya recumin, que te bese izquierdo otra vez y el papel? cuestecito es que no me gusta maltratar a los hombres Esa cachetada no estuvo buena? No, no A vos te voy a caer Ahora a usted la verdad, venga déjela Póngase, póngase que déjela la verdad Pero de que sea cachetada es la que pega la madre Pero es que esto lo tengo que ver abajo el humbrillo Yo no me acordaba de eso Déleme, déleme Ay, esa va a picar AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA Oiga, eso es lo que dijo Oiga, eso es lo que dijo Qué rico Qué rico Parra conmigo la próxima Estas son las que tienen Vamos a ver Dos he tenido yo Ya Vaya a recumir, que truenas a abusar porque no me da No tengo opción ahorita Peppa Si no te la pego a tu me la pegas a tu Tengo otra yo todavía Depende como está y tengo la otra yo también para vos No tengo opción de recumir Chito mamachito bello ¿Le valió? Si vale o no le vale No Dile que no 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 le vale Me voy a traer con un palo Dale, dale, dale Dale ¿Es derecho o quiere? Con esta Bueno, dale No me va Parece que no me gustan las mujeres a mi Pale ¿Que? ¿Que sintió al pegarle a este нять? Un gruenadita, ¿verdad? Bien rica ¿Se imaginó usted estar en el último día de el año haciendo esto? No Dale pete aqueo no kannpp Camillando hombre Si va tyingno Si va a ganar Vaya al sol Se va a decidir Unas vallas por aquí Y con hielo vamos a ver si vos pedís yo te beso y si no dan bien el beso ustedes lo van o no 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 le gustan las mujeres no importa derecha derecha que besos no mi amor uno a cada lado uno a cada lado tengo que ensalivarle por los hombros siento que me derrito esperate que esto va a ser algo así bien apasionante así como bien ay que frufru mira mira y mira y te recubí y te recubí y te recubí a todas las nalgas y agarras y te las nubes para arriba el otro en el otro lado monte nuez es que en el otro lado ay me hago papiz no no Tío, susurrale a los héroes. ¡Ema! ¡No, no! ¡Ah, ya se murió! Ya se murió, ya se murió. ¿Es la última, la ahorita? Ajá, la tuya. Siempre de último es el beso. No, si es uno todavía. Chira, si vos lo besaras yo me derrito porque tienes unos labios carnazos. ¿Iquierda? Cretados por tu izquierda. ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, mira, no, esperate, te voy a decir un consejo viejo. Es la última, ya no tiene opción. ¡Pégale duro! De todas maneras ya no te puedes pegar ya. ¡Besame, besame! ¡Besame! No, no, no. Aquí no hay opción, no. Aquí no hay opción, no. Bien, bien. Se ha arruinado el chanel. Se ha arruinado el chanel. Dale la cachetada y pues la damos los dos pesos. No. Si él quiere. Bueno. Recuime pensar en las que da la Loli. ¡Aaah! Las bichitas. Las bichitas. Las bichitas. Las bichitas. Las bichitas. Las bichitas. Las bichitas le va a tocar. Yo creo que va lo mismo, ¿verdad? Que le va a dar la cachetada si no lo hacen bien. Si no, si va a tronar. Estas son expertas en eso. ¡Ajá! Si no da la cachetada, ustedes le tienen que dar. Porque igual, o sea... Y así es como le dio a racumín y a Beto. Si no pegan duro las cachetadas, ellas se van a cantar de ustedes. ¡Ey! Pobrecitas. Péganlo a pie. Así que peguen tanto. ¡Peguen duro! ¡Ay! Rocío, ¿vos cómo quieres morir? Como el loro, como la tortuga. Ah, ya te pregunté algo. Ya te había preguntado. Dele, saque la mano a usted. ¿Qué crees, Rocío? Izquierda y derecha. ¡BESTIA! Estas bichas van a comenzar así bien. ¿Vale? Sí, porque tenemos mujeres también. No, la Kenia. No, la Kenia. No, la Kenia. No, porque... La Kenia. ¿Enseñales cómo es? Beto, pones ahí. ¿Enseñales? Sí, mire. Yo... ¡Ah, no! No, él a usted ahorita. ¡Ey! Vaya bichas, aprendan. Miren, miren, así es. Así es, así es. Así es, ve. Así es, ve. No, porque es beso, es beso. Estos bichos mamadas están dando por ustedes un beso. Solo así a ir, mira. Solo así a ir. Vaya que... Es que... Es que... Lo agarraron mal, porque beso es nomás que vos llegas y le besas el cuello. Pero estos bichos... Hasta las lenguas se pasan por aquí. Las nenas están y todas aquí le rompó el hielo, eh. No, y entonces... Vos lo bajas a ella. Uno a cada lado. ¿Por qué te adivinó? ¿Por qué le adivinó? Uno a cada lado. Me eché. Ay, Dios mío. Enróllase el pelo de aquí porque tiene que ser aquí, ve. Es la parte más frugil. Ajá. Frugil. Frágil. Pa. Llegale con... A tope la Kenia. A tope. A tope. Yo di un sol. Yo di un sol. Usted fue un hombre, sí. Susurrala el oído. Ah, pues. Dale, pues. Y el otro, al otro lado. Dame, no me beso. Ay, no la beso. Y el otro lado. Vaya que no la beso. Al otro lado. Vaya, ya está el testigo, no la beso. Ajá. Otro. Es que tiene que... Es que el beso tiene que tronar como la cachetada. Mirame. Primero tienes que llegar así, mira, y abrazarla. O sea, así, abrazarla. Abrazarla. Es que no es piquito, no queda así como... Como un... Ajá. No, como que abrir los lágrimas. No. No, como que abrir los lágrimas. Lo agarran. No. Es como mamadita. Ajá. 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 Tómela... Por sus brazos. Ajá. 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 a mi tambien senti cosquilla a mi estos bichos todos senti cosquillas les gustan a los hombres a mi me come san por todo el cuerpo no porque ellos me besan por lo menos que me besan a mi que me besan un bicho de estos aqui yo no sento cosquillas a mi si me da un beso en el buche no me da cosquillas Pedro la chica te hace cosquillas pura verga ya la vamos a calar a la chica si 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 vamos a calar como estamos la chiquis derecha derecha y a Rosillo te recomiendo aconsejala 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 por el amor de este cristo peguele lo cuaco como le de la mano porque viera que si duela esa mujer te va a dejar y solo miren como esta asobandose la mano esta miren como esta asi esta asobandose la manita duro duro ahi bella dale suave por mi dale suave ay dios mio volteate 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 vos pate para ahi Kenny pate para ahi que Carlos agarro muy oscuro curale pues esperate que no que mucha prueba de todo pues peguele imaginate que es Billy Juca imaginate que es Billy Juca o no no vale vale no vale no vale fue cachetada fingida fue cachetada fingida fue cachetada fingida enséñale bueno Rocío vas a pelear por la buena o por la mala conste que si me agarra de las greñas no 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 como va a creer es que es una enseñadita porque si no nos aprienden La Rocío cachateaba por Loli ¿Verdad? No, pero si no es la pegadura Si no es la pegadura Uno de estos lo va a dar a usted ¡Ajá! ¡Rocío! ¡La Rocío! ¡La Rocío! ¡La Rocío de haber dicho no me vas a pagar duro como somos de las mismas! ¿A dónde? Pa' aquí a la... ¡Ven, ven, ven! Yo creo que pónense las pilas Ya más o menos prendiste, Pancho Pónense las pilas y no todos los va a verguear Va a ir a contarle a su familia Fui a conocerlos del Salvador Channel A verguearlo, güey Fui a verguearlo, güey Juan, ¿y uno va a participar en eso? No, yo no ¿Por qué entonces me le pegan dos? Yo me dejo que me pegue Yo me dejo que me pegue Ya dijo, acepta que le pegue Yo me hechataba de él y hay un beso del hielo ¡No, beso del hielo! ¡Pero en la boca! ¡Pero en la boca! ¡No, ya lo mire! Ya dije, la chica, a ver, yo así, déjame de usted ya En la boca, a ver, tachito Fíjale Fíjale, Rocío ¡Va! ¡Pégale al hielo! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Ya sabía, Kenny! ¿Qué querías, Kenny? ¿Disfrutarla o...? O sufrir, o sufrirla ¡Disfrutarla! ¡Disfrutarla! ¡Esto lo vamos a dejar para el siguiente video! Si quieren saber si la Kenny le pega duro ¡Miren!